aquí tenemos las tortas tortas le llaman en méxico a los sándwiches y aquí venden unos sándwiches muy buenos grandes y especiales y muy sabroso por supuesto hay de toda clase de carne de pollo las tortas mexicanas es una de las mejores aquí estamos en este mercado se llama san juan de dios el mercado de mexico en guadalajara jalisco la parte donde venden mucha comida muchas y muchas cosas para disfrutar si les gustó el vídeo por favor suscríbanse compartan y denle un like gracias